¡Una, dos! ¡Uuuu! ¡Guchi! ¡Uu! A ver... ¡A la ansiaga! ¡Eh! ¡Una, dos! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Más chancas! ¡El detalle que este no está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí sí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Luis Putún! Y ahí tenemos una nueva unidad Y vamos a ver qué tal está Se mira... ¡Uuuu! ¿Cuánto creen que nos costó esta? Nada más y nada menos que 210 dólares A ver qué tal nos sale Aquí tenemos, empezamos, vamos a ver Aquí se ven varias cajitas de zapatos ¡Uuuu! Mira esta Esta Nike Esta Nike La letra es que Esto es como personal ¡Ja, ja! ¡Sí! Mira Hay puros papeles Bueno, aquí ¿Saben qué? Aquí tenemos unas visitas Y ¡Ay! ¡Cómo gritan! ¡No, no, no! Pero bueno Están subiendo unas cosas Y ahorita para nosotros Bajar esto va a ser bien, bien difícil Ahí está este ¡Ven la cantidad de juegos! Yo creo que estos Los vamos a tener que ir checando Mira, son un montón normal ¿Quién sabe si todavía sirvan? A veces se caducan Creo que unos 3, 4 meses No sé Pero ve ¿Cuántos compraban? Nike's 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Puro... Pura peluca ¡Ja, ja, ja! ¡Bambú! Estos de estos ¡Ándale! ¿Ya? ¿Están bien, eh? ¡Bototas! ¿Ya la otra? Aquí está el precio, $46 dólares, eh ¡Una, dos! ¡Uh! ¡Gucci! Sí Sí son, creo Aquí traen un código A ver, los que sepan, dejen ahí en su comentario Porque si no son Gucci, son Fucci Ahí está Ahí está, eh Y aquí están, las son botas, ¿no estas? Sí Ahí están, son Timberland Oye, están bien estas, están chidas Ahí está Esta de aquí, se ve como la ropita, mira ¡Uh, a ver, a ver, a ver! ¿Qué son? Balenciaga Oye, sí son Yo creo que sí, ¿no? Son de mujer No tengo ni idea Nada más está uno Sí 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 Siempre, luego, nomás a veces salgan así Sí A ver, deja vacío esta Pero no, no se siente tan pesados Esos Mira aquí Ropita Lo mejor que esté por ahí Y ojalá que sí Ay, imagínate Aquí hay papeles Y libros Y esta es ropita Pues ya si salió Balenciaga Salió Gucci Vamos a checar bien la ropa también, eh Sí Mira, porque luego Pues ahí vamos a revisar bien Para no tanta ropa Si sale una de marca por ahí La enseñamos A ver, aquí Ahí están los zapatos A ver, estos Hay que checar ahora sí ¿Qué marca son? Quién sabe De collection Hechos en China Mira Ya dos veces han roto este candado Ya dos veces ha perdido este almacén Lo pagó Luego ahora sí lo perdió Definitivamente Uh, mira los tickets Este de 10 dólares Otro de 10 dólares Ya los Ya los estaré escaneando A ver qué tal sale Mira Uh Vamos a checar también las chamarras 36, 5 Ahí están Pielecita Yo creo Quién sabe Sintética Otra chamarrita Marca Sisono Esto está bonita ¿Eh, May? Mira Está chida Checa Esta está bien rota Ahí está Se abrió Más pelucas Se sienten zapatos, May Vamos a ver Uh Vamos a ver Y estos son unos shorts Levi's Están zapatillas Ahí están las zapatillas Quién sabe qué marca sean Un nombre raro Color rojo Mira estas ¿Eh? Está Los champions Hey, champion Ahí están los champions Vans Y también mira Esto está solo No le veo ahí el paso A ver esto de aquí ¿Eh? Andale Luis Pero esta sí está más dudosa ¿No? No sé Híjole Híjole Oye, es que sí se siente muy bonita A ver Está bien chida Está bien chida ¿Eh? Yo siento que sí es May Mira El broche Chécalo Se siente muy bien No se siente así como Ya ves que luego Las que nos han salido Medias chafillas Pues no dices tú que tienen un código Sí, aquí adentro Pues es que la verdad No sé exactamente Unas tienen Otras no Mira aquí Dice Luis Lutón Hecho en Francia Esto es lo difícil De tratar de ver Si son originales Porque Si lo subes así al IBEY Hasta te pueden cancelar tu cuenta Por subir cosas como de piratería Y cosas así Mira Pues ya investigaremos bien Eso es todo Ahorita Estuvimos checando Estas bolsitas de Luis Lutón Parece que sí es Y se han vendido hasta mil Y algo Y dos mil Creo, ¿verdad? Sí Wow, es increíble Esperemos que sí sea Con eso uno ya Ya está Ya está Ahora vamos a checarle bien Todas las marcas Porque ya vimos Valenciaga Luis Lutón Es también Del montón Vamos a vaciarla toda Aquí hay Mira Chones Oh, chonini Y no traje guantes Ahí está A fila Sí, también bonitos Están chulos Qué bonitos Y ropita Pues también Ahí la vamos a ir checando A ver qué Muchos choninos Brasieres Paracaídas Y todo eso Y muchos Muchos de estos tickets Que vamos a tener Que ir checando Mira estas bolsitas Esta Michael Kors Está bien chida Ya la había mirado ahí Pero no habían visto Que era Uh, mira Mira Qué marca era Ahí está Un celular Este ni sé que sea LG O qué O qué Está raro No Tiene estilo De De Samsung Está bonito Solamente sucia Mira aquí Sale un zapato Checale Esta de una Esta de una Porque aquí Hay como zapatos Una Dos Uh Mira Nike Esto es ya Una lavadita Y vámonos Unos Puma Toda esta marca Bien vendida Nike Puma Mira este Bueno Estos Oh si son Nike Ahí están Otros Nike Tan bonitos Estos también Ojalá Este el par De este Sí Verdad Oh si Mira Este si salió Aquí están Las chanclas Estos que son Quién sabe ¿Son vans? Sí Son vans Están chidos Más chanclas El detalle Que estén los Ahí está Sí está Acá está el par Ahí está Ay mira Ay 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 Ahora sí Aguadachitos Gucci Ahora sí Valenciaga Luis Butón Michael Kors Buena marca Estos Nike Vans Órale Por doscientos veinte A ver ¿Dónde están los Gucci? Aquí En esta verde ¿Los enseñamos? Sí Entonces seguro Que si son originales Yo creo que sí Una vez vendimos Unos Nike Y primero Los tienen que mandar A verificar Ahí en eBay Si no Todavía los verifican Y luego ya se los mandan A su A su Respectivo Dueño Nautica Muy bien Vans Ahí está el par No pues ahí está todo Ay que bueno Estoy contento Ah mira lo que te salió Para ti Para tu eBay A ver si lo tienes Si mira Ahí está todo Ahí están sus cositos Su tricier Y este Está chido Mira Estos son raros Taxi Marca taxi Yo la conocí en un taxi En camino Aquí Ahí está Chocito ¿Sabes que la voy a hacer? Vámonos Cerea Cerea Ahí Salieron las tangas Papeles Por aquí Que luego Los vamos a secar Y más pelucas Las últimas dos Es una cobija Este es de rosita Otro zapato Miren Pero esta está vacía Que se vean Ahí está Su ropita Ahí está Vamos a sacarla Que se vea así Como más o menos Una chamarrita Pues ahí está amigos Miren Por 210 dólares 220 Algo así Ya ni recuerdo Pero está entre esos dos Vean nada más Todo lo que salió Muy bien Y el almacén Y el almacén es de 5x5 Ahí está Hola si amigos Pues vámonos Al informativo El informativo Hola amigos Por fin Va a salir el video Ya que hemos estado Bien bien ocupados Pero ahí está Por 210 dólares Este almacén Buenísimo Valenciaga Gucci Louis Vuitton Nike Bastantes marcas Los Valenciaga Ya los revisamos Esos si son originales Todavía nos falta Revisar bien Que tenemos que estar Seguros Que la Louis Vuitton Si sea Por lo más seguro Es que si Le estamos checando Todo por internet Estamos revisando Para que no nos vaya a salir Que si la vendemos En Ebay Al rato que sea falsa Y tenemos problemas Aún así Ebay la checa Y antes de enviársela Al comprador Tiene que corroborar Para poder enviársela Y que sea original Muy buen almacén Y pues ahí está Vamos a pasar A los saludazos Un saludazo Para Valentina Pizarro De Puerto Rico Un saludazo Hasta allá Otro saludazo Para Santana Choco De Torreón Coahuila Y ya saben Un saludazo Para todos en especial Muchísimas gracias Por sus likes Por sus comentarios Por compartir el contenido Y ya saben amigos Hagan el bien Sin mirar a quien Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Y ahí quedó Una unidad menos Una aventura más Vámonos